El equipo oaxaqueño que milita en la segunda división premier, Chapulineros de Oaxaca MRCI, hasta el momento se encuentra en la posición número 13 de la tabla general. Los oaxaqueños han sumado un total de 24 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 3 derrotas, con 17 goles a favor y 13 en contra. Los dirigidos por el Capi Ayala en su primera participación en la segunda división tienen un balance positivo y han sido de los equipos más regulares del torneo y su desempeño como visitante es de los mejores entre las 46 franquicias que integran esta división. En lo que respecta a los números como local, el equipo saltarín ha obtenido una cosecha de 10 puntos, producto de 2 victorias, 4 empates y 1 derrota. Mientras que como visitante, los Chapus tienen 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, para un total de 14 puntos, sumándoles los 3 puntos extras obtenidos por victorias de 2 o más goles de ventaja en cancha ajena. Chapus tendrá que ganar su próximo partido en contra del Atlético Veracruz, que juega en Texcoco, además de buscar la victoria por más de 2 goles y ganar 4 puntos para poder acceder a la liguilla por el título. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.